Mientras tanto en la ciudad de Tulcán varias fueron las opiniones que se receptaron frente a esta acción del gobierno. El presidente de la república Rafael Correa mediante oficio enviado a la asamblea nacional di a conocer su decisión de vetar totalmente el proyecto de ley orgánica de desarrollo fronterizo que tenía por objetivo establecer los mecanismos, crear instrumentos e instruir un orden jurídico temporal para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en las cantones fronterizos y sus respectivas parroquias rurales. Esto que se ha venido trabajando durante muchos años y que fue aprobado por la asamblea nacional en una forma histórica, uno de los proyectos de ley más votado, donde 112 asambleístas dieron el aval para que este proyecto de ley, que durante más de dos años fue tratado y consensuado especialmente por los líderes de la producción del norte del Ecuador y especialmente abanderado por la Cámara de Comercio de Tulcán y lastimosamente fue enviado ya al presidente de la república y lo devuelve a la asamblea nacional objetándolo totalmente. Por lo tanto, esta ley ya no la tenemos como aspiraba nuestro pueblo de frontera. Es así que para presentar un nuevo proyecto tendrá que esperar un año. Prácticamente queda en nada todo ese trabajo que se ha hecho y demandamos de los señores asambleístas que así como los reunimos para que trabajen en un solo proyecto de ley, ahora también puedan defenderlo. Tendrá que transcurrir un año, esperar un año, para que nuevamente sea presentado y ojalá sea mejorado y consensuado. El ejecutivo argumenta que las propuestas de ley resultan innecesarias porque ya han sido recogidas por otras leyes. Para el informativo, Jonathan Vega. Este medio de comunicación intentó dialogar también con el doctor Carlos Velasco, asambleísta de gobierno y representante en la provincia del Carchi, pero primero no nos contestó su número personal y luego dialogamos también con su asesor de comunicación que nos aseguró que nos iba a dar una respuesta inmediata. Ayer aproximadamente a las 11 de la mañana nos llamamos para conocer las dos versiones, pero lastimosamente no encontramos respuesta. Dijeron que nos iban a confirmar alguna llamada telefónica, pero hasta el momento no la hemos recibido. Vamos a cambiar de tema para...